En el video de hoy vamos a hacer pruebas con una placa Peltier. Vamos a ver los dos efectos, el efecto Peltier y el efecto Sivek, que son contrarios. Con esta placa yo voy a ser capaz, al colocarle corriente, generar por un lado frío y por el otro lado calor. Y el efecto Sivek es el contrario, que es el que queremos probar el día de hoy. Al colocar yo frío por un lado y calor por el otro, voy a generar energía. Y con esa energía voy a hacer mover un motor. Este es un pequeño motor de un dron. Vamos a hacerlo funcionar con esta placa, utilizando agua. Agua fría y agua caliente. Vamos con el video. Este video es realizado gracias a la empresa PCBWave, fabricante de los mejores PCBs del mundo. Tiene el servicio de fabricación de PCBs estándar, de PCBs avanzados, de PCBs flexibles, de montaje de los componentes de su PCB, plantillas SMD y el servicio de CNC y 3D. En el servicio de PCB avanzado, tiene cumplimientos de normas IPC 6012, que es de industria militar y aviación. Todo esto lo puedes encontrar en la empresa PCBWave, donde el profe manda hacer sus circuitos a empresa. La placa que vamos a probar el día de hoy es la TEC 1-12, que significa 12 voltios, 70 vatios. Se consigue en el mercado por alrededor de entre 3 y 4 dólares. Son relativamente económicas. El inconveniente que tienen, y que noté haciendo las pruebas, es que son muy ineficientes. Consumen demasiada energía para poder generar frío o calor. Y al hacer el efecto contrario, al someterle una diferencia de temperatura, para que nos genere una corriente, aquí con un voltaje, es sumamente ineficiente. Pero vamos a probarlo. Porque al igual es fascinante. Al igual es fascinante que con agua fría y caliente yo pueda generar un voltaje y hacer funcionar un pequeño motor. Básicamente ella funciona que absorbe calor por un lado. Es decir, al absorber el calor, estoy generando frío. Por un lado, normalmente es por este que tiene el sello acá. Si yo la conecto rojo a positivo, mi negro a negativo. Y por el lado contrario, emite calor. Si yo invierto la polaridad, se invierte el papel. Es decir, que por donde me estaba generando frío, va a empezar a generar calor. Y por el lado contrario, que estaba generando calor, va a empezar a generar frío. O sea, que tiene los dos efectos al invertir la polaridad. El efecto Sibbeck, el efecto Peltier y el Thompson son los tres efectos termoeléctricos más importantes. El primero fue descubierto en 1821 por un alemán llamado Thomas Johann Sibbeck. Al establecer un circuito cerrado entre dos materiales diferentes y aplicar una diferencia de temperatura, frío-calor, entre ambas uniones aparece una corriente eléctrica. Ese es el efecto Sibbeck, que es el contrario. Incluso lo descubrieron diez y pico de años después, once años después, por Jean Charles Peltier, que encontró el efecto contrario. Colocando corriente en estos dos extremos, al pasar a través de los materiales, es capaz de generar por un lado frío y por el otro lado calor. Internamente, estas celdas lo que tienen es componentes o semiconductores de tipo N y de tipo P, que son los que causan el efecto. Tratar de hacerlo nosotros aquí en casa es complejo. Es mejor comprarse uno, que ya vienen listos para generar ese efecto. Este efecto Peltier ya es usado a nivel industrial, en pequeñas neveras, que lo que hacen es enfriar por este lado y expulsar calor. Sin embargo, requiere de disipadores. Yo intenté colocarle unos pequeños disipadores, pero no funciona muy bien. Tengo que colocar buenos disipadores y ventilación, tanto para el lado del frío como para el lado del calor. Y si yo invierto la polaridad, hace el efecto contrario. Esta es la reestructura recomendada para ensamblar. Aquí está la celda Peltier. Debo colocar un separador, un aislante, porque si no, el frío que me está generando por encima, viene y se contrarresta con el calor que me está generando por debajo. Entonces este calor no deja que se enfríe lo suficiente, sino que se va haciendo un intercambio de temperaturas. Así que debemos a aislar muy bien las placas, aislar muy bien la de frío, tanto la de calor. Y colocarle un sistema de refrigeración como ventiladores. Estos ya se consiguen comercialmente. Por internet las puede uno comprar. Ya se las venden hechas para que uno haga experimentos, para que uno refrigere algo. Puede uno utilizarla para refrigerar microcontroladores o microprocesadores de los computadores. Algunas ya traen esas celdas Peltier. Véanlas como vienen de bien refrigeradas. Y comercialmente se utilizan para pequeñas neveras de carro de 12 voltios. Pero miren cómo les promociono. Gracias al efecto de que se invierte la polaridad, entonces ahora se invierten los papeles de generación de temperatura para frío y calor. Es decir, que yo la puedo utilizar para refrigerar algo, pero si invierto la polaridad con un botón, la utilizo para mantener caliente la comida. Es una muy buena aplicación. Sin embargo, tiene un inconveniente. Por más de que le ofrezcan calor y frío por otro lado, es que son muy ineficientes. Yo no las recomiendo si no son... O sea, para usarlas de tiempo continuo, perpetuo, no. O sea, como el refrigerador o nevera de la casa, no. Esto es para un paseo hoy y en frío de pronto durante una hora las cervezas, la gaseosa, el agua. Para encontrarlas de forma refrigerada y podermelas tomar. Pero no más. No para más tiempo porque son muy ineficientes. Vean esta que yo tengo acá. 12 voltios, 70 vatios. Les va a consumir 6 amperios. Esto para generar un poquito de frío. Incluso no son capaces de congelar. No llegan al punto de congelar estas neveras. Sencillamente de mantener refrigerado o algo. Y si les muevo el interruptor, paso de frío a calor. Entonces me sirve para calentar la comida o algo. Búscalas en internet como neveras Peltier o refrigeradores Peltier. Y verá que los va a encontrar. Vamos a probar el efecto contrario. El efecto SIVIC. Colocamos nuestra celda Peltier por este lado. Que es el que se calienta. Y encima le colocamos un hielo. Y la salida del cable se lo vamos a conectar al motor. Sin embargo genera muy poquito voltaje. Como 0.3 voltios. Voy a tener que colocar dos en serie. Voy a utilizar estas dos para generar por lo menos 0.6 voltios. Y que me alcance a mover el motor. Vamos con el experimento. Inicialmente yo le puse unos disipadores. Están realmente muy pequeños. Pero los usé más para separar el agua. Y que no se fuera a tocar las dos partes de las placas. Vamos a colocar las placas por el lado de los disipadores. Para que absorban calor por ahí. Los colocamos sobre el plato. Y vamos a unir positivo con negativo. Negativo de una placa con positivo de otra. Para hacer una serie. Esto para subir un poco el voltaje. Ya que necesitamos por lo menos 0.5 voltios. Para poder hacer funcionar el motor. Conectamos el negativo a uno de los puntos o terminales del motor. Estos motores no tienen polaridad. Sencillamente o anda para un lado o anda para el otro. Así que no interesa como se los conecte aquí. Conectamos el positivo de la salida de las celdas Pertier. Y ya he tenido nuestro arreglo. Vamos a colocar agua. Vean mi emoción. Miren, 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 la reconozco. Lo dejé sin editar para que notaran lo contento que me puse cuando funcionó. Fue la primera vez que hice una prueba. No quise dejarlo en la segunda, sino esta. Le colocamos el hielo y miren como aumenta la velocidad. Voy a dejarles el audio para que escuchen como aumenta la velocidad al colocar ahora el hielo. Aquí tenemos hielo sobre la celda Pertier en la parte inferior. Había agua caliente funcionando el motor a través de la serie de estas dos celdas. Ahí está la unión de la serie. Realmente espectacular. Vamos a quitarle ahora el hielo para que veamos que después de un momento se va a apagar, ya que no encuentra diferencia de temperatura. Cuando ya se caliente un poco el agua que dejó el hielo, debe empezar a frenarse el motor. Ahí está empezando a frenarse. Escuchemos cómo se va a frenar. Ahí ya se detuvo. Se detuvo por completo. Siempre alcanzó a durar unos segundos. Bueno, nuevamente le vamos a colocar agua caliente. Y ahí vemos cómo vuelve a arrancar. ¡Ay, qué excelente este experimento! Me pone a imaginarme muchas cosas que se pueden hacer. Vamos a medir el voltaje. Y tenemos un poquito agua caliente, pero vamos a colocar el hielo. Arranca el motor. A veces lo difícil es sostener el hielo ahí encima. Porque se resbala. Vamos a medir entonces el voltaje entre los dos puntos que van al motor. Y alcanzamos a leer 0.7, 0.75, 0.72. Estos motores después de 0.5 logran funcionar. Estamos generando energía con agua. Agua caliente y agua fría. Sueñen con todo lo que se puede hacer. Creo que hay muchos proyectos que se pueden probar. Les comento, no es muy eficiente, pero hay muchas cosas para hacer. Espero les haya gustado. Apoyen este canal. Manito arriba si les gustó. Es un buen proyecto para el colegio. Les doy las infinitas gracias a las personas que aportan a mi canal. A los que se unieron. Oprimiendo el botoncito azul que está aquí abajo que dice unirse. A los que me aportan a través de Patreon. Y a los que me invitan un café a través de Paypal. Sin ustedes, estos videos no serían posibles. Gracias. Totales. Gracias.